No está atribuido al sentimiento. Ese cariño está atribuido al deseo, no al amor. Entonces, esa persona hoy día termina contigo, mañana con otra persona va a ser... Y hasta tú mismo que te has envuelto, ¿qué va a acontecer? Aunque tú no eras así, te vas a volver así, te vas a transformar así. Y yo te voy a explicar por qué. Porque este es el deseo carnal. Mateo capítulo 26, versículo 41, dice... Entonces, solo a partir de Dios vas a conseguir librarte incluso de este deseo. No 100%, porque ese es un deseo del instinto del ser humano en cuestión de la reproducción. Pero vas a poder amenizar y vas a poder equilibrar este asunto a través de la palabra de Dios. ¿Me entiendes? Ahora escúcheme, papacho. Ese cariño que hay en el noviazgo tiene que ser controlado. Entonces, señorita. Si ese cuate te viene, te habla, ese cariño va a llevar a una confianza mayor. Entonces, ¿qué acontece? Comienzan con besito, agasó la cinturita, le toca por abajo de la cinturita, de la blusita. Y así por delante va lo que va aconteciendo. Ay, ¿qué acontece? La confianza va aumentando, tropiezan un día, tropiezan otro, hasta aquel día que caen en lo que llamamos de fornicación. Cuando caen en eso, una gran parte dice eso. Ya, ahora nunca más vamos a hacer. Eso nunca más. ¡Paremos aquí! Pero sigamos juntos. Yo nunca te voy a dejar. Vamos a parar. Yo nunca te voy a dejar. Te voy a decir una cosa. Le vas a dejar y nunca vas a conseguir parar. Alcevices. Dices, no, yo nunca te voy a dejar y vamos a parar. Alcevices, tú le vas a dejar y no vas a conseguir parar. Entonces uno ve, todo eso va a colaborar para que tropiecen de nuevo. Esa confianza va a volver a acontecer. Esa confianza va a volver a pasar. Por eso no adianta resolver a tu manera. No adianta resolver a tu manera. Los dos vas a resolver a tu manera. Una vez un joven me ha dicho, pastor, yo no sé qué hacer. Y quiero contar a mi papá lo que yo he hecho. Pero él solo quería contar a su papá lo que él había hecho. Porque la chica la estaba dejando. A ver, contame, ¿qué has hecho, Cuadro? He caído con la chica. Me he enamorado. Hicimos cosas y nada más allá. Está bien. ¿Fue la primera chica con que has caído? Tengo que responder siempre eso. Tienes. No. ¿Con cuántas otras chicas más has caído? A ver, este, un, dos, tres. Mujeres de la vida también cuentas. Cuenta. Ah, esto. Ah, yo creo que una seis. ¿Con seis chicas te has envuelto así? Eh, sí. ¿No tienes miedo de agasal o de enfermedad? No. Hasta ahorita no es agasal. ¿Por qué le quieres contar a tu papá que te has envuelto con ella? No, es que ella me quiere dejar y yo... O sea, él solo quería contar a su papá para quemarla a ella. Esa es la verdad. Yo eso me he dado cuenta. Le quiere contar porque quiere quemarla a ella. O sea, si le vas a contar a tu papá sobre ella, ¿no ve? Eso de ahí lo que ha pasado entre ustedes, contale de las otras seis también. Ah, no, ahí no. Ahí no da para contar. Entonces, a través de eso, vas a conseguir entender quién realmente eres y cuál es tu intención. Entonces, tu intención es fregarle a ella. Tu intención es asuinarle a ella, ¿no? Para que se quede contigo. No es la intención de resolver lo que has hecho. El problema está en tu interés en ella y no en tu interés de asignar tu vida. Entonces, ¿qué acontece? Este tipo de problema hay. Muchas personas piensan que van a parar de hacer, se prometen, ya eso nunca más haga, o ya no hagamos más. Hagamos un enamoro santo. Una vez que caíste con tu enamorada y con tu enamorado, la única solución es una. O bien se separan definitivamente y se aseglan delante de Dios, ¿verdad? ¿Por qué les digo separar? Porque si realmente no se aman, ¿para qué van a estar juntos ahí? A cualquier dato va a explotar una bomba. Dos, si realmente se quieren y se aman, pues busquen un pastor para que les oriente y les encamine al lado matrimonial. Porque no van a parar. Vamos a tener que amasarte con este de fuerza para que no le toques a la chica. Porque no paran. Ya no consiguen. No consiguen parar. Entonces, no ve, en el enamoro, lo que es el tema del cariño, él debe ser limitado. Por eso tu papá, tu mamá te dice, tu hermanita te va a acompañar al cine con tu enamorado. Porque tu papá tiene miedo que se aconteza. Probablemente tu papá también haya hecho eso. Tu papá conoce cómo son los hombres. ¿Entiendes o no? Y lo que más me asusta hoy en día es que el tema del cariño avanzado ya está muy presente hasta en los adolescentes. Adolescentes de 12, 13, 14, 15, 16, 17 años en una gran mayoría ya no son más vírgenes. Ya se han envuelto con algo. Papá no sabe. Mamá no sabe. Pero Dios sabe. Ahora, ¿por qué eso ha acontecido? Hay una explicación. También hay. El mundo sensualizado de la Internet colabora para eso. Colabora. El mundo sensualizado que vivimos fuera de la casa colabora. Colabora. El colegio y los asuntos entre los chicos colabora. Colabora. Y muchas veces la falta de diálogo del papá en relación a este tema con los hijos también es un punto negativo. Porque el papá debería hablar con el hijo. Debería hablar con la hija sobre este tema. Porque si usted no va a conversar sobre este tema con él, el mundo ya le está conversando. Imagínate que este tema estamos hablando en el programa aunque de una manera indirecta. No usando las palabras, ¿no? Más o menos, ¿sabes? Y obviamente los adolescentes ya saben. Hoy en día hablar con un adolescente ya sabe de todo. Todo ya sabe. ¿Me entiendes o no? Entonces es por eso que es mucho, es por eso que hay que tener mucho cuidado con estos asuntos. Porque esto va a llevar a un descontrol a la juventud y esto es peligroso. Eso nosotros llamamos de fornicación. Por eso, tomen mucho cuidado. No, la verdad es que en la verdad la Biblia está cierta. El amor de muchos se ha enfriado. Y el aspecto sexual ha sido un tema muy abrangente y muy abierto a las personas al punto en que está dañando. Dañando a la sociedad. Dañando a mí. Y nuestros jóvenes hoy en día están tropezando mucho en eso y eso es un peligro muy grande. Y nosotros no queremos que tropece en eso. Muchos pueden hablar mal de la iglesia, pero la iglesia tiene conciencia moral. La iglesia quiere ayudar a la juventud a que encuentre el camino cierto. ¿A través de qué? De la concientización de la vida. Entonces tienen que tener mucho cuidado, joven. Pienso en tu mamá. Pienso en tu mamá. Quiero estar... Si estás viviendo una situación así, parecida a esa, ¿no ve? Pensá, habla con tu papá, habla con tu mamá, mami, él así me ha dicho, ese chico así me ha dicho. A veces también los hijos no se abren con los papás, también por un factor interesante, un factor que nosotros llamamos de que el papá a veces no es muy abierto para algunos temas, el papá a veces no quiere conversar algunos puntos y eso también es muy peligroso en relación a los hijos, ¿no? Por ahí tienen mucho cuidado, señores y señoras. Ahora, en esta aplicación tenemos un punto para pensar. Piense conmigo. Oye, ¿por qué se han callado? Medio que se han silenciado, cara. ¿Cómo así se han callado? ¿Por qué se han callado? Ya no están diciendo nada. ¿Qué ha pasado, señores? ¿Qué ha acontecido, mozada? Bueno, ahora, estas caras que dicen que son tal vez exadas durante el tema, durante el periodo del enamoro, esas características no son exadas durante el periodo del matrimonio. Pero la verdad es que en el matrimonio, porque han sido afectados por el enamoro, ya no es igual. Parece que hay una gran tendencia a que en el matrimonio se disminuya la idea del cariño, del abrazo, del amor, del beso, incluso muchas veces hasta de la afectividad íntima. ¿Por qué? Como no era lo que querían cuando estaban enamorando, ¿por qué cuando se casan parece que las ganas se van? Ya no quieren abrazar, no quieren besar. Porque cuando enamoraban no querían estar todo el tiempo juntos. Cuando enamoraban no querían, no sé, hasta se escapaban del trabajo para encontrarse. ¿Por qué ahora en el matrimonio ya no quieren? Ahí es donde dicen se ha vuelto frío, ya no es como antes. Ah, ah. Eso ya había, es que ahora han cambiado los intereses. Antes el interés era caer, era fornicar. Ahora el interés es otro. ¿Estás entendiendo o no estás entendiendo? Bueno, yo creo que no va a dar tiempo para poder terminar el tema hoy día. Vamos a estar terminando el tema otro día. Lo que tenemos que sacar de puntos interesantes sobre esto es sobre ¿por qué en el matrimonio las cosas cambian? ¿Por qué? Yo creo que el esor no comienza en el matrimonio. No. El esor comienza al joven. ¿Verdad? El esor comienza al joven. Y en el enamor comienza el esor. Ese matrimonio que está hoy día dañado, quebrado, ese matrimonio que hoy día está tal vez desestructurado es porque muchas veces allá atrás en el enamor ha habido alguna falha, ha habido alguna desconstrucción y obviamente una desconstrucción que será negativa. Estos puntos negativos han colaborado para que hoy día esté todo así. La verdad es que muchas veces nosotros construimos un matrimonio en base de mentiras. Esa es la verdad. Construimos una idea de estar con alguien en base de inverdades y esas inverdades ellas afectan cuando ya estás casado. Parece que no, pero afecta. Eso lleva a un adulterio mañana. Eso lleva a una traición mañana. no es la cuestión de la personalidad nomás, es la cuestión del hábito. Esa persona estaba acostumbrada a envolverse con uno, con otra, con otra, con otra, con un chico estaba, con otro chico estaba, con otro estaba y después que se casa en algunos casos no cambia. Esa estructura comportamental ella va a seguir. ¿Por qué va a seguir? Porque no hubo una transformación genuina, no hubo un cambio desde arriba, un cambio del cielo y es por esa razón que muchos matrimonios están mal. Es por esa razón que muchos matrimonios también acaban mirando atrás diciendo me hace falta mi ex, siente falta de su expareja. ¿Por qué? Porque está envolvido los cariños del pasado, los toques del pasado, la fornicación del pasado y uno ya no consigue satisfacerse con quien está porque su pensamiento no está aquí, está allá atrás. Está en ese recuerdo bizazo, está en ese recuerdo pecaminoso, en ese recuerdo que te está esclavizando. Y es por eso que muchos hombres y mujeres a veces se declinan a la área del esor llamamos esor cibernético que sería nada más que la pornografía para poder alimentar aquel deseo descontrolado y acaban acesando páginas indebidas, indebidas, acaban mirando cosas, son cosas y vestigios que eran de allá atrás, que comenzaron allá atrás y que hoy día usan como puerta de escape para substituir o subplantar sus deseos y eso es muy peligroso. Entonces muchas veces muchos matrimonios están quebrando por cuenta de eso porque ese es un esor que no has aseglado allá atrás, ese es un esor que no has podido aseglar allá atrás y ahora si tú estás así, si tú estás de esta manera ¿cómo puedo resolver este problema? ¿no? ¿cómo puedo aseglar mi situación estando de esta manera? ¿cómo puedo aseglar mi situación estando de esta manera? Hay varias formas que tal vez uno puede optar pero la principal manera es poder acercarse al Señor. Mira, es una cosa así que nos ponemos a ver y yo veo que Dios es misericordioso Dios es una persona que vino al mundo sabiendo el pecado que habías cometido para hacerte nacer y empezar de nuevo el pecado te ha llevado a lo más profundo de los deseos a la más profunda intimidad de pecados que destrozan que esclavizan Dios pero vino a este mundo ¿para qué? para poder salvarte de tus propios deseos que no consigues controlar tal vez hablo con personas que hasta han intentado parar pero no consiguen has intentado decir ya no ya no quiero hacer eso pero cuando estás solito con aquel celular algo pasa pero cuando estás solito y todos se salieron algo acontece o cuando estás un poquito solito ya comienzas a pensar o sales a la calle y ves una mujer que pasa con una zopita medio sensual ya comienzas a mirar ya comienzas a imaginar y misma cosa la mujer comienza a maquinar cosas en su mente deseos en su mente y es porque eso no fue sanado eso está llevando a un descontrol total y como poder asegurar algo que es descontrolado es ahí donde viene Dios es ahí donde entra Dios porque Dios Él es el que vence lo que no podemos vencer Dios es el que consigue subplantar lo que nosotros no conseguimos subplantar entonces entonces la idea principal es que nosotros aprendamos día a día a poder abandonar los deseos que no provienen de Dios entonces para que hagas eso vente a los brazos del Señor vente a los brazos del Señor y con seguridad el Señor te va a ayudar a poder vencer esos deseos Él te va a ayudar a vencer ese sentimiento que tienes ahí te voy a dar un consejo de amigo número uno si tú has pasado por una situación como esta es bueno que no cuentes eso a nadie te voy a decir por qué porque la gente nunca te va a entender como Dios te entendería quieres contar algo cuenta Dios confesa a Dios tu pecado y dile al Señor lo que has pasado Señor yo hice esto yo hice esto hice esto y no quiero más hacerlo llega tu novio y dile mira yo no quiero más hacer eso yo no quiero yo quiero que mi matrimonio mañana sea una bendición y no va a dar sembrando maldición entonces yo no quiero más hacer eso si Él se niega si Él no quiere parar con eso terminalo terminalo porque es mejor terminar un noviazgo que terminar con Dios es mejor perder un momento de placer que perder el gozo de la eternidad de que adianta tener momentos de gustos de satisfacciones y perder la paz en el recocer de los días entonces aprenda a perder y esas buenas decisiones siempre van a revelar las buenas intenciones y las malas intenciones de quien está a tu lado entonces coloque límites entendiste y usted mi hermano que ya está en esa situación tal vez viviendo una vida de la cual haigas cesado ayer y hoy día tal vez vives una subconsecuencia de todo eso pues busca a Dios también para que Dios te ayude a equilibrar a sanar ese pasado que fue una herida hecha a confesarlo y a agazar para que no caigamos más en eso hay esperanza para el que se asrepiente de verdad quien se asrepiente alcanza misericordia quien se asrepiente alcanza el amor de Dios y si no lo vuelves a practicar es la prueba del asrepentimiento entonces asrepiéntete asrepiéntete porque es el mejor antídoto para parar de hacer lo que uno ha hecho jovencitos hermanos este es el tema una parte parte uno del tema que queríamos tratar queríamos estábamos construyendo la idea de donde comienzan esos problemas matrimoniales y hemos acabado no completando el tiempo para concluir en como esto afecta o en los detalles en que afecta esto en el matrimonio Josué González dice algo muy interesante el divorcio comienza en el enamoro no en el matrimonio el divorcio es una consecuencia de una semilla sembrada que no fue observada mas estaba debemos aprender a observar en donde estamos y así para poder asegurar un futuro que está cercano a poder venir que Dios los bendiga a todos este fue el tema de hoy día señores y señores que Dios los bendiga vamos a ir a un pequeño intervalo y vamos a ir a una oración antes de poder cesar el tema hoy día por todos los jóvenes casales que nos escuchan hoy día Señor Jesús el día de hoy quiero pedirte por cada joven que escucha este programa por su vida por su familia quiero pedirte por cada adolescente que escucha este programa por sus familias te quiero pedir por cada matrimonio que tu puedas entrar en providencia en los jóvenes adolescentes y matrimonios que escuchan hoy día a veces el descontrol toma cuenta de aquel amor que debería estar en práctica y muchas veces somos tan dominados que perdemos la conciencia de lo que estamos haciendo focándonos en un deseo que muchas veces se acaba en un deseo que traerá consecuencias serísimas en un deseo que estará acompañado de lágrimas y decepciones por aquellos que están a nuestro alrededor ayúdanos a dejar lo que no te agrada a abrazar lo que te agrada y a desligarnos de lo que no proviene de ti ayuda a nuestros jóvenes de hoy en día a decir no a la fornicación a decir no al pecado para decir sí a tu voluntad sí a tu querer enséñanos a abandonar las bebidas los vicios y las cosas que no provienen de ti que aunque muchos de nosotros tengamos el placer de estar en eso sabemos que el final de eso solo nos lleva a un camino oscuro en el cual no queremos admitir señor te pido por cada pareja que has sintonizado y que tal vez por causa de un enamoro descuidado emocionado un enamoro lleno de errores tal vez logramos llegar a lugares que no te agradan en el nombre de Jesús ayúdanos en el nombre de Jesús amén y amén señores y señoras vamos con un sector de preguntas y respuestas si alguien tiene vamos a ver y si el esposo mira cosas exadas en el celular es pecado esas cosas exadas que son exadas que es generalmente cuando las personas hacen la pregunta están atribuyendo algo que es la pornografía y si la pornografía es exada queridos la pornografía ella es un deseo que está clasificado en Mateo 6 cuando Jesús dice que si tan solamente deseas a la mujer de tu prójimo o a una mujer ya estás ya estás como se dice estás cometiendo adulterio con ella entonces por eso que cuando hablamos de la idea de la de la sexualidad atribuida al campo cibernético no deja de ser eso porque ya te cozó la mente pues no ya está deseando alguien en la mente y ese es el problema de ahí eso afecta hasta bueno otro día vamos a hablar sobre eso tal vez sobre el tema de sexualidad en el matrimonio vamos a invitar algunos otros pastores para que participen aquí de un debate sobre este punto mas hay casos dentro del aspecto psicológico terapeuta ocupacional también donde tratamos asuntos por ejemplo referidos a eso eso queda tanto como un trauma para la conciencia que cuando uno está con su esposa acaba teniendo imaginaciones de cosas que no es su esposa entonces acaba llevando a un adulterio en el pensamiento y eso para Dios es pecado hace años mi papá me dijo no seas lo que no eres no des mucho tampoco des poco sé tú y todo va a estar bien diría que soy normal real hasta la muerte Roy de la nueva yo paso por algo malo yo iba a su iglesia pero ya van tres semanas que ya no voy no sé qué hacer la verdad me pido disculpas en oración de nuevo ese es muy complicado pero qué es lo que estás haciendo qué es lo que ha cesado ese es otro punto que tienes que ver también qué es lo que está aconteciendo porque aquel a ver aquel que esa aquel que comete los cesores aquella falla que comete ella tiene que ser tratada y eso siempre tocamos ese punto aquí si no vas a tratar las fallas esas fallas se van a volver un gigante mañana que no vas a conseguir controlar y ese gigante es peligroso mi pastor decía una vez yo me acuerdo íbamos a una iglesia en Edu Chávez él iba a ir a predicar yo estaba en el culto y él me dijo bien vamos yo ir a una iglesia aquí a predicar así conmigo me llevó y me estaba hablando sobre la responsabilidad de los jóvenes en medio del camino así y en esa charla él me dijo una cosa que yo no me olvido hasta hoy día él me ha dicho toma cuidado con el gigante yo ese tiempo no entendí cómo así gigante después ya me he dado cuenta qué es lo que estaba queriendo decir pero él me ha dicho toma cuidado con el gigante que ese gigante quede durmiendo porque en el día que ese gigante despierte no lo vas a conseguir hacer dormir ese gigante era la sexualidad lo que él estaba aquí hablando deja que ese gigante despierte solo en el matrimonio toma cuidado vigila así me ha hablado yo tenía 15 años creo o 14 años si no me engaño vigila me decía no hables mucho aquí allí dedícate a la oración siempre siente un chico siempre de lectura bíblica y vas a ver que Dios en eso te va a usar es lo que él me decía entonces siempre guardé ese consejo en mi corazón yo creo que hay que vigilar mismo hay que orar a Dios mismo hay que tener mucho cuidado mismo y tratar de hacer con que ese gigante que está aquí adentro en todo ser humano está ese gigante hacerlo dormir no permitir que ese gigante despierte y eso solo vas a conseguir a partir del momento que ores que te entregues a Dios constantemente y vivas una vida íntegra delante del Señor vamos a la siguiente vamos a la siguiente pregunta masturbación es pecado no es claro que es pecado porque en que estás pensando cuando haces eso no estás pensando en una manzana en una manga obviamente estás pensando en una mujer y eso es pecado sí eso es pecado ahora quien practica esas cosas tiene tendencia a volverse más frío créeme una cosa quien comprobado también en esto les traigo un día un estudio sobre eso más aunque hoy en día la sociedad haya haya clasificado eso como bueno delante de Dios es cesado claro que es cesado eso mata neuronas eso te deja más cesado eso te hará una persona más cesada si practicas eso eso te hará tener problemas mañana en tu matrimonio otros tipos de asuntos más delicados no da para hablar aquí más otro día hablamos te puede dar problemas allá en tu matrimonio te puede llevar a un vicio en el cual vas a necesitar realmente de un tratamiento por eso tienes que tener mucho cuidado vigilar vigilar y si tienes una dificultad con eso yo llegué a sentarme con jóvenes que tenían ese tipo de problema entonces yo que les decía cuál es el problema es estar solo no tienes que estar solo el problema de eso es cuando estás solo cuando estás solito ahí el problema comienza entonces no estés solo simple es así no estés solo trata de poder estar siempre muy bien acompañado verdad habla con alguien que te ayude es importante hablar mira estoy con este problema ayudame entonces hay grupos de jóvenes que se ayudan cuando ese deseo viene y como se ayudan tratan de confesar y consiguiéndose uno al otro en la iglesia que yo congregaba había un pastor su nombre era Jessé él era un pastor muy capo para predicar hoy creo que él está por el mato grosso do sul algo por ahí y él nos contaba los jóvenes la iglesia siempre hablaba de estos puntos sexualidad masturbación pornografía la iglesia siempre hablaba de estos puntos para que los jóvenes no caigan en eso y uno de esos puntos que el pastor ha tocado él ha contado él ha confesado en ese culto de jóvenes o de unión de jóvenes él confesó que él era adicto antes a la masturbación él ha hablado yo tenía esa dificultad y ahí no solamente yo algunos jóvenes de la iglesia también estábamos en eso y que hemos hecho queríamos asegurar nuestra vida realmente yo conté a un joven y este joven consiguió hablar con otros jóvenes que tenían el mismo problema y comenzaron a reunirse todos los días después del colegio a las 7 de la noche para qué para orar para que Dios los liberte de ese deseo ellos se reunían para orar dice y si alguien caía de nuevo en eso tenía que contar allí mira he caído de nuevo y ahí oraban más fue así que él consiguió parar con eso él dice he conseguido parar con eso a partir del momento que él me ha afesado a la oración pastor Jessé dio esa testificación sobre ese tema de la masturbación eso puede traer un problema serio también a tu salud a tu salud mental tienes que tener mucho cuidado con eso eso es un asunto muy peligroso muy peligroso no digas mi nombre que hay con las madres solteras que después de separarse de su actual pareja se enamoran con otro un buen tiempo y terminan después y conocen otra persona enamoran será que un día ellas cambian de forma de pensar o estoy yo estoy con una madre soltera que debo hacer es muy complicado estos puntos estar con más de una persona es un caso muy delicado de poder hablar así tan abiertamente sin tal vez tener un histórico mas que ha pasado porque ha terminado le han dejado o ella les ha dejado ella ha engañado o ellos han engañado o mejor hubo engaño que ha pasado entonces es muy superficial el mensaje no da para ver como sería ese cuadro yo creo que hay cuadros muy distintos el que se va a juntar con alguien que es una madre soltera obviamente tiene que pensar bien porque tiene hijos la señora estás dispuesto a aceptar a conocer esos hijos a no encararle mañana su pasado cosas para pensar bien y no juntarse sino casarse esa palabra juntar tiene que comenzar a perderse ¿me entiendes? no tiene que ser más así porque juntarse es tan descompromisado no suena algo tan bonito por lo menos no creo que es lo que uno quiera para sus hijos y si no es bueno para tu hijo no es bueno para nadie vamos a ver acá no tengan vergüenza en preguntar dice exactamente no tienen vergüenza en la gran mayoría de las personas solo se fijan en la belleza exterior ojo no todas pastor yo lloré y hace ahí y hice daño cometí errores mas cada día trato de cambiar hoy en día estoy tranquilo y espero continuar así paz en mi vida aprendí que en cada uno lo hace difícil la vida quieres sonre hágalo bien quieres estar triste decepcionado ese cada uno lo complica su propia vida vamos a ver aquí tenemos otro mensajito están mandando acá sus preguntas en la biblia habla de personas gays será que existían antes de cristo tú que sabes paz claro que existía la evidencia está en los humanos capítulo 12 los los escritos de pablo en los humanos 2 en delante van a hablar un poco del comportamiento de los sodomitas y ahí deja claro que es el envolvimiento de hombre con hombre mujer con mujer eso ya se atribuía en la época entonces de sodoma y de gomosa ya había si vas a la ley de deuteronomio capítulo 5 o éxodo capítulo 20 la biblia también en la ley caracteriza la idea de no echarse hombre con hombre entonces esa idea de 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 homoafectividad ya había aquella época sólo que no con los nombres que hay ahora no obviamente vamos a ver más mensajitos preservativo es excesado no no es excesado quien quien lo condena preservativo es la iglesia católica no dentro de la cosmovisión evangélica no no hay nada excesado es un método para poder cuidarse no mi pregunta sería cuando va al cuartel se hacen la burla cuando son vírgenes y delante de todos los presentes el doctor lo divulga qué hacer en ese caso es que lo exado se ha vuelto cierto y lo cierto se ha vuelto exado uno tiene que tener vergüenza de lo cierto que se siente no hay problema la vida es de cada uno cada uno decide lo que hace con su vida la independencia de la decisión es arbitraria cada uno escoge el camino que quiere no hay porque uno se siente entonces yo tenía amigos que se siente de mí por causa del tema de la iglesia no se siente yo siempre les decía tú no escogiste tomar yo no me siente porque tomas no te siente de mí porque cargo en la biblia entonces hay más probabilidad que tú cometas acidente tomando que yo cometa acidente usando la biblia entonces las personas hacían mucho la burla había esa cristofobia yo decía hacia los cristianos antes ahora no hay tanto ahora no hay tanto ahora por lo menos en São Paulo en Brasil hay una gran libertad de expresión no hay mucha complicación en poder hacer el bien o hablar tu opinión nadie puede prohibirte de eso entonces que se hagan la burla porque eres o no eres virgen no debería ser tomada aunque hay hombres que hacen eso se siguen pero ya es un cacho después pasa seguir adelante no más buenas tardes una pregunta desde que edad se debe hablar sobre sexualidad a los hijos es muy variado porque depende mucho de la proporción de maturalidad que tu hijo ya tiene tu hijo puede tener 15 años con mente de 5 de 6 de 7 de 8 no como tener 11 años y ya ser un poquito avanzado en algunas cosas tienes que conocer a tu hijo y ver a veces es importante también tener una consulta con una pedagoga cristiana que va a poder discernir si este muchacho este niño este adolescente ya está apto para poder recibir este tema mas solo con calma con cautela puedes ir explicándole si con una base de orientación de un pedagogo cristiano ¿por qué les digo eso? porque eso es importante para que el niño y el adolescente vayan de cierta manera entendiendo que es este mundo oscuro vamos a ver aquí el problema de los jóvenes es que eso de relacionarse con alguien no lo ven como algo malo mas bien están emocionados para hacerlo exato parece que lo malo lo ven como algo de la vida que tiene que pasar y por eso eso hace como un tema de conversa para adolescentes mi hermanito está en esa etapa pastor y preocupa es que para ellos con cuanto más chicas se envuelven es mejor ya gasee a 5 ya tumbé a 6 parece que es un comentario machista ya estuve con tantas ya me la gasee y usan otras expresiones mucho más pesas aquí es suavito comparado a las expresiones que usan expresiones pesaditas hablan entonces que hay que hacer en ese caso hay que hablar hay que conversar hay que orar por ellos porque hoy en día es más difícil lidar con el joven es más difícil que antes y hemos leído esto vamos a ver acá mi amigo pastor aprendí mucho contigo mas agradezco a Dios por colocar en mi vida siempre adelante Marcos Eddy Dios te bendiga mi amigo no digas mi nombre con mi pareja llevo 6 años pero no estoy casada cuando teníamos un año y medio éramos bien lo hacíamos todo juntos había diálogo entre los dos ahora todo cambió es más el celular y de nada sirve buscarle conversa porque ni importancia a la hora me dice me hablaste y no le digo más nada estoy hablando solita le digo y eso a mi me duele por dentro saber que es más importante su celular que puedo hacer pastor ese tema del celular es un asunto muy la verdad el problema no es el celular el problema es el control de uno y si uno consigue controlarse con el celular no va a conseguir controlar en nada uno tiene que tener mucha cautela mucho diálogo sabes que es bueno también es muy bueno que las parejas ellos traten de poder encontrar un tipo de palestra sobre matrimonios estar yendo presentes es bueno escuchar es bueno porque eso te va a ayudar a poder descapacitar te va a ayudar a entender algunas situaciones que están pasando hasta para que él se dé cuenta a veces la persona hablando la esposa hablando el esposo no hace caso no da credibilidad uno observa el defecto que la buena verdad que uno está diciendo entonces a veces es mejor callarse parece ¿no? y es por eso que yo les digo que es muy importante y muy factible que participen de palestras por eso es bueno un culto una iglesia porque escuchas un ambiente distinto un ambiente distinto y también aquel pastor que está hablando conoce lo que han vivido aquella semana y aquel mensaje de alguna manera va a servir para tratar puntos que necesitamos de alguna forma cambiar ¿ya? pastor buenos días eso de juzgar o que te observan la sociedad es complicado mi abuelo y mi mamá venden comida en la parada hay un chofer de la línea UB de Cochabamba me andaba molestando cuando era adolescente diciéndome que si se lo había hecho con cuantas ya estoy es un poco molesto y ya pasó el tiempo y me he casado me lo encontré de tiempo y ahora me anda molestando si ya tengo hijos no le hago caso dejo nomás que hable no puedes dar mucha importancia ¿no? es que a veces hablan cosas así medio vulgarizadas ¿cómo es? ¿ya has hecho eso? ¿cuántas veces ya me topé con personas que era así a veces dentro de la casa mismo ¿no? usaban palabras un poco vulgares pesadas ¿cómo es? en el tono dice ¿cómo es? ya se ha hecho nada ya ya no voy a decir aquí lo que hablaba es un medio constrangedor pero ese tipo de comentario no es bueno tampoco ¿no? aún más que digas a un adolescente uno tiene que pensar ¿cómo hablar de ese tipo de asunto a un adolescente? a un chiquito puede estar hablando de ese tipo de cosas ahí no sabes el daño que le puede estar causando al chiquito o el incentivo que puede estar causando en él ¿no? uno tiene que pensar bien lo que está haciendo ¿no? hola pastor tengo mi hija ya tiene 11 años y el esor entonces y por esor entonces haber pornografía segundo ella por la curiosidad continúo viendo ¿y qué puedo hacer? porque no sé comunicarme con ella perdí la confianza en todo momento pienso que se está haciendo algo malo bueno 11 años es muy joven muy adolescente para que haya llegado a accesar ese tipo de material ahora ¿qué tienes que hacer? inmediatamente le vale un psicólogo ¿no? de preferencia un psicólogo cristiano yo creo que hoy día tiene que ser así porque mismo para muchos psicólogos abiertos hoy en día ya ya es normal ya es normal los niños que tienen que conocer su cuerpo te dicen es normal es natural estás haciendo con que tu religión interfiera en la humanidad de un ser humano y ya traen otro tipo de concepto ¿sabes? que no es bueno no es bueno hasta me está preocupando esa idea nueva que están trayendo ahí en el mundo afuera lleve a un psicólogo cristiano que le dé una orientación ¿verdad? que le pueda ayudar también porque eso de ahí es peligroso para ella mañana y qué bien que ya has descubierto a tiempo 11 años es una buena etapa que hayas descubierto no digas mi nombre yo era soltero y una cosita trata de no dejarla muy solita ayudarle quitándole el celular por un tiempo dirle mira un mes te vas a quedar sin celular necesitas hacer otra cosa anda a hacer curso salir más con ella no eres muy abierta con ella seguro no sales mucho con ella salir hacerte listita de preguntas cómo está el colegio cómo está tu vida cuál es tu sueño anda a comer anda a un cine con ella a veces papá mamá no tiene un momento hija y mamá ¿sabes? a veces hay un momento familia todos juntos salimos no, mas llega un momento que necesitas sentarte aparte con tu hija solo tú y ella sentar y ahí está todo bien está todo en paz está todo tranquilo ya has hecho eso alguna vez tienes que ir con ella tienes que ser su amiga de ella no tienes que conversar con ella es importante no digas mi nombre yo era soltero y mi pareja era madre soltera y nos separamos ahora quedé padre soltero y bebés digo que debemos conocer bien una persona para juntarse si no ya era es que las personas no saben utilizar el celular y andan culpando al celular Claudia Calachurata pastor Moisés otros se burlan se enojan por no tomar te hacen a un lado eso también de tomar querido hermanos nadie es obligado a tomar nadie es obligado a tomar nadie puede obligarte y lo que se hace en la burla es por el ambiente hace un ambiente así que más quieres es obvio que va a ser la burla de ti no salir de ese ambiente no estés ahí anda a otro lugar verdad a veces para que la gente te entienda tienes que cambiar el ambiente pastor buenas tardes muy bien por el tema de hoy me hizo pensar reaccionar mucho y si yo estaba en eso Dios lo puede todo pastor buenos días bendiciones que buenos temas tocar para orientar a los jovencitos seguramente muchos están escuchando pero que entiendan los jóvenes que hoy en día muchos están perdiendo también las parejas la fornicación sigue dando pastor cesando pastor un abrazo pastor el el paila habla de hacer no sé qué ya como es muy y has hecho el salto que es eso de ahí salto no sé ni voy a leer porque no sé tres ciencias que no se pisa los palitos como hago para conversar con usted porque no lee mis comentarios Scarlett pues venía aquí a la iglesia el día domingo estamos ahí con los pastores hacemos atendimiento con los pastores tenemos cuatro pastores que damos el atendimiento a los hermanos que vienen aquí a la iglesia ya buscar y escuchar predicas es bueno sobre estos problemas es muy bien interesante vamos a ver si hay algún mensajito en box vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver hay pastor Moisés me llamo tengo muchos problemas ya no sé qué hacer con mi esposo porque él toma mucho se pierde una semana y la verdad yo ya estoy cansado de la vida que llevo ya son cinco años que pasa esto por favor dime qué puedo hacer necesito un consejo pero no digas mi nombre cuando no quieren que diga su nombre es bueno que en el comienzo del mensajito lo escriba ahorita yo pensé que querías que lea tu nombre más bien he leído es bueno buscar un centro de ayuda de recuperación de personas que tienen el problema de vicio en la bebida él debe tener un problema de vicio sería bueno llevarlo a un lugar así para que él se recupere eso es peligroso porque puede acidentarse puede pasar un problema en la casa entonces es bueno que si lo amas tal vez sería bueno ver ese lado hay la parte que es para pagar y ahí si no me engaño hay partes también que son gratuitas incluso yo sé que la iglesia universal es muy criticada por su aspecto teológico pero tenemos que reconocer que también tienen aspectos sociales que es para aplaudir ellos tienen centro de recuperación para personas en área de la bebida y no cobran nada no cobran absolutamente nada entonces sería muy importante tal vez llevar a un lugar así para que él se trate de recuperar ya vamos a ver más un mensajito acá que están mandando hola pastor buenos días no digas mi nombre pregunta está bien que una mujer o chica moleste o enamore a un hombre que tiene su pareja hijo que está en Bolivia ella lo sabe y le conoce a su mujer hijo conoce un consejo para ellos porque están escuchando obviamente está exado eso se llama también fornicación también se llama adulterio entonces uno tiene que tener cuidado ahí si él es casado estás hablando con él sería bueno cobertar ese tipo de diálogo porque no va a llevar a algo bueno siempre va a llevar a algo malo y ese algo malo tiene consecuencias severas consecuencias duras problemas que a veces no va a dar para remediarlo después ya entonces la mejor cosa que puedes hacer es poder cortar eso de ahí está bien no sé si yo estoy escuchando ahorita mejor cosa es que cortes señorita mejor cosa es cortar si eres casado que esperanza tienes con él ninguna ninguna esperanza tienes con él no ve yo no creo que él piense en dejar su familia para estar contigo ya qué me están diciendo acá creo que hemos terminado el sector de preguntas no hemos terminado el sector de preguntas el programa de hoy día fue un tema muy delicado yo creo ya yo creo que fue un tema delicado más nada que no se pueda estar hablando no señores hoy día me quedo hasta aquí no más con ustedes porque las preguntas aquí aquí paz las iglesias se quedan muy encesados en su lugar es decir solo están dentro de la iglesia pero no crees que sería bueno orientar en diferentes lugares o hacer convocatorias exclusivas para adolescentes y ya que está y ahora que están desordenados muy rápido las iglesias tienen muchos trabajos para los jóvenes lo que pasa es que los jóvenes no vienen la iglesia siempre está haciendo actividad siempre ha hecho a más de 400 años la iglesia hace actividades por los jóvenes para que se les traiga la palabra pero generalmente los jóvenes no quieren o no vienen aunque están viniendo más una gran mayoría prefiere muchas veces ir a una fiesta un lugar así no ya pero la iglesia trabaja así afuera bastante querida hermana y mucho hasta no tal vez no es muy sentida porque no es divulgada no pastor yo cuando necesité de mucha ayuda no sabía dónde coser entre los problemas sabes que hice busqué por facebook psicólogos y me ayudó mucho hay aquellos psicólogos online que atienden les puedo pasar el contacto bueno mis amigos yo me marcho ahorita se cuidan mucho gracias por haber asistido el programa